Hoy, en Clubes del Mundo, nos vamos al continente sudamericano, para visitar el país de Surinam. La antigua colonia holandesa, que oficialmente declaró en 1975 su independencia, es, con algo más de medio millón de habitantes, el país menos poblado de Sudamérica. En su capital, para Maribo, encontramos al equipo del SV Robinhood. El conjunto rojiverde de Surinam tiene una gesta inigualada. En los torneos de campeones, de la CONCACAF, es el único club, que habiendo disputado cinco finales, las ha perdido todas. Todas esas finales de la CONCACAF, las llegó a disputar en la década de los 70 y 80. El Robinhood, es además, el club de fútbol más laureado de Surinam. Cuenta con 24 ligas locales, 7 copas, y 6 supercopas de Surinam. El club disputa sus partidos, en el estadio André Camperguén, con capacidad para 6.000 personas. El estadio recibió el nombre del futbolista André Camperguén, nacido en 1924, y que fue asesinado en diciembre de 1982. El club fue fundado por Anton Blighi del 6 de febrero de 1945. El propósito original del club, era ofrecer a los niños y hombres más pobres, que vivían en el centro de Paramaribo, dándole la oportunidad de participar en una actividad comunitaria. Los distintos orígenes del nombre Robinhood, no son del todo conocidos, pero se ha informado de que un hombre llamado J. Nelon, propuso al club ese nombre. Fundado simplemente como equipo de recreación, el Robinhood empezó a jugar en tercera división, sin zapatos y descalzo. Luego, gracias a ser campeón, les regalaron zapatillas de fútbol, que les permitió poder jugar en segunda división. Las humildes raíces del club, les hicieron ganar mucha popularidad en el área de Paramaribo, y rápidamente desarrollaron una gran base de aficionados. El lema conocido del club es, no lucha, no corona. En 1953, el club ganó su primer título, tras vencer al SV Transvaal por 5 a 0. Se dice, que esa victoria, fue el detonante, de una amarga rivalidad entre el Robinhood, y el Transvaal, ya que los dos se disputaban, por ser el club supremo de Surinam. Desde que el Robinhood logró el ascenso en 1949 a la off-clase, se mantuvo en la máxima categoría durante 65 años seguidos, hasta su trágico descenso en 2014. El Robinhood siempre fue uno de los clubes más progresistas de Surinam. Para los aficionados y los medios de comunicación, los años 1970, y la década de 1980, fueron ampliamente considerados los años más exitosos para el Robinhood. Entre 1975 y 1989, gana el título de la off-clase 12 veces, de las 15 temporadas que disputó. En las cinco finales de la CONCACAF, no pude superar al Olimpia de Honduras en 1972, al Águila de El Salvador en 1976, al Club América mexicano en 1977, y en los años 80, al Pumas en 1982, y al Atlante mexicano en 1983. Durante la década de los 80, Robinhood jugaría una cadena de amistosos contra equipos holandeses del Airedivisie, como el Ajax, al que logró ganar un partido, y perder el otro por un ajustado 3 a 4. La temporada de 2013 a 14 fue catastrófica para el club, al sufrir su primer descenso. Pero logró recuperarse de ese golpe. El padre de Patrick Kluivert, llegó a jugar en el Robinhood. Hace pocas semanas, en primavera del 2019, alcanzó su mayor éxito internacional, al ganar la Copa del Caribe del Caribe, en su segunda edición. En la final, le ganaron al campeón de la primera edición, al Club Franciscain, de Martínica, por 1 a 0. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.